Muchas gracias por asistir una vez más a los seminarios Torroja. Como sabéis, son temáticas muy diferentes, siempre ponentes distintos, aunque todos con su especialidad concreta, dentro del ámbito de la ciencia y tecnología de los materiales. Bueno, quería dar la bienvenida a todos los que nos escuchan online también y, por supuesto, a todos los que estéis en la sala con nosotros hoy. Nuestra ponente de hoy es María Martín Morales y viene a hablarnos sobre un tema que creo que es muy interesante, está ahora muy de actualidad, sobre todo en el ámbito de la construcción dentro del campo sostenible, que todos cada vez queremos que este sector sea un poquito más sostenible. Y ahora hablar sobre los radios reciclados y las especificaciones técnicas del hormigón. Bueno, María Martín, hola, muchas gracias por estar aquí. Tenemos la gran suerte de tenerla ahora durante unos meses, ha estado durante unos meses con el instituto, con nosotros, con la doctora Paki Puertas, realizando una estancia y ha establecido, yo creo, una colaboración muy bonita entre la Universidad de Granada y el instituto. Entonces, ella es directora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Granada desde junio de 2013 y, además de ser geógrafa, que es lo que precisamente estaba comentando ahora con ella, que me ha impactado bastante, ella es arquitecta técnica y doctora por esta misma universidad, la Universidad de Granada. Entonces, bueno, tampoco quiero entretenerme mucho más. Muchísimas gracias, María, por aceptar la invitación, por venir hoy aquí a hablarnos sobre este tema tan interesante y te doy la palabra para que pases a comentarnos tus investigaciones en esta relación. Gracias, Isabel. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Instituto Eduardo Torroja, a la dirección del Instituto Eduardo Torroja, por permitirme que yo haya podido estar aquí estos tres meses y, en particular, pues a la doctora Puerta y a la doctora Alonso, que, bueno, pues cuya colaboración es magnífica en este sentido, ¿no? Bien, entonces, yo quería hacer una presentación sobre un poco qué establece la normativa a nivel mundial en materia de residuos de construcción y demolición, fundamentalmente en su aplicación como árido reciclado, ¿no? Bien, entonces, la comunicación la he estructurado prácticamente en tres partes, ¿no? Una introducción para establecer un poco el marco social, técnico, legal, un poco de lo árido reciclado y ya paso directamente a establecer cuáles son esos criterios de calidad que se establecen en las normativas acerca del árido reciclado. Y esos criterios, pues normalmente, están como un poco agrupados en cuatro aspectos completamente diferentes y complementarios, que sería la clasificación de los áridos reciclados en función de su composición y ya los requisitos geométricos, físicos, mecánicos y químicos. Y, por último, unas conclusiones. Bien, entonces, deciros que este tema de los residuos de construcción y demolición en su aplicación como áridos reciclados, pues es algo que no es casual porque se presenta, como todos sabéis, en la sociedad actual la problemática de la generación y gestión de los residuos en general es bastante importante y las Administraciones, pues están dedicando bastante tiempo, bastante recursos, bastante energía a esa problemática, a la gestión de esa problemática, ¿no? Si nos centramos en la construcción aproximadamente algo más del 50% de los residuos que se generan en la construcción son residuos, perdón, aproximadamente algo más del 50% de los residuos que se generan a nivel global son residuos de construcción y demolición y este tipo de residuos, pues realmente están categorizados por así decirlo de alguna manera, como inertes con lo cual, pues pueden tener muchas posibilidades de valorización y, por lo tanto, de utilización, ¿no? ¿Qué son los residuos de construcción y demolición? Bueno, pues los residuos de construcción y demolición son un tipo de residuo que está contemplado en la ley marco de residuos, la ley 22 de 2011 que se define concretamente por primera vez en el ámbito español en el Real Decreto 105 del 2008 que dice que son todos aquellos residuos que se generan en la obra de construcción y demolición y en ellos se excluyen expresamente lo que son las tierras que se generan las tierras no contaminadas que se generan en esta obra de construcción y demolición se excluyen también lo que serían los residuos procedentes de las industrias extractivas que tienen su propia normativa y se excluyen, perdón, también los residuos procedentes de los lodos de dragados no contaminados que también están regulados por su propia normativa Bueno, pues dice que es un residuo ¿Qué es un residuo, no? La primera vez que se define el residuo es la directiva marco del 75 que ha sido traspuesta a la ley 98 1098 y a la actual 22 de 2011 la que dice que los residuos serían todas aquellas sustancias de las cuales el poseedor tenga la intención de desprenderse o la obligación de desprenderse se incluirían dentro de la categoría 16 del anexo 1 que dice que ahí se incluyen todos los residuos que no se incluyen en las categorías anteriores con lo cual vemos que que un poco divaga un poco la ley ¿no? Bien, abundando un poco más aparece la orden ministerial la orden MAN del 2002 la 304 del 2002 donde se nos hace una un listado una clasificación europea de los residuos entre los que los residuos de construcción y demolición se incluyen en lo que sería la familia 17 como veis ahí ocho subfamilias porque la subfamilia 07 la 17 07 no está ¿no? Y eso serían todos los residuos de construcción y demolición que nos podemos encontrar clasificados por la orden MAN ¿no? Bien, pues en materia de residuos desde que apareció como digo la primera directiva europea la directiva marco del 75 se define lo que sería el el principio de jerarquía de los residuos que consiste básicamente en en que hay que establecer una orden de de prioridad a la hora de gestionar los residuos ¿de acuerdo? Entonces ese principio de jerarquía que se ha ido incluyendo en las diferentes directivas hasta llegar a la actual que es la del la 98 del 2008 bueno establece como prioridad evidentemente la no producción de residuos la no generación de residuos sabemos que eso pues en todos los ámbitos es difícil no producir residuos pero vamos a minimizar la cantidad de residuos que se producen una vez que se ha producido el residuo el siguiente escalón sería el tema del reciclado se puede hay determinados tipos de residuos que están categorizados como hemos dicho anteriormente que se pueden reciclar para poder ser utilizados si hay que hacer directamente la reutilización sería el tercer escalón y si no se pueden reutilizar directamente pasaríamos al cuarto escalón del principio de jerarquía que sería la valorización en la la directiva habla de valorización energética los residuos de construcción y demolición en particular no tienen valorización energética en su gran mayoría salvo la madera pero si hay una valorización si hay unos tratamientos para poner en valor nuevamente esos materiales para poder ser utilizados y evidentemente el último escalón y el menos deseado es el de la eliminación bueno pues en este sentido como he dicho anteriormente y al considerarse prácticamente que los residuos de construcción y demolición serían mayoritariamente inertes pues pueden tener unas altas posibilidades de reutilización de recuperación de valorización para darle un nuevo uso dado que están fundamentalmente constituidos por morteros hormigones y material cerámico pues se le pueden dar esos usos ¿no? Somos perfectamente conscientes hay muchas investigaciones ya al respecto vamos a ir comentando a lo largo de esta presentación que los residuos los áridos reciclados procedentes de los residuos de construcción y demolición por así decirlo no presentan las mismas características que los áridos naturales presentan unas características pues considerablemente inferiores pero no por ello no quiere decir que no se puedan utilizar ¿de acuerdo? Hay como he dicho numerosos estudios y ninguno de ellos indica que no se puedan utilizar este tipo de áridos reciclados para su utilización bien hay estudios en materia de carreteras hay estudios en materia de de base y subbase de carreteras para drenajes para la fabricación de hormigones para la fabricación de morteros hay muchísimos estudios al respecto ahí he puesto unos cuantos y algunos más que vamos a ver a continuación ¿cuáles son los principales problemas que nosotros nos vamos a encontrar que hagan de los áridos reciclados un producto que tenga unas características inferiores a los naturales pues fundamentalmente la presencia del mortero al herido cuando nosotros estudiamos las diversas investigaciones que hay en materia de áridos reciclados podemos observar que debido fundamentalmente a que en otros ámbitos territoriales hay una mayor sensibilidad a la hora de la explotación de cantera es mucho más caro por tanto el árido natural pues ellos tienen unos áridos reciclados de una calidad muy alta porque prácticamente eliminan todo el mortero adherido que puedan tener por ejemplo los áridos que contenía un hormigón antiguo eso en España es completamente inviable como todos sabemos en España el árido natural es muy barato entonces los áridos reciclados que se producen en las plantas actualmente son unos áridos reciclados que no van a alcanzar esas características de calidad como en otros ámbitos territoriales pero no por ello como ahora veremos van a ser peores entonces como digo el principal hándicast que tiene el árido reciclado es el mortero adherido que presenta que ahora veremos da una serie de problemas también hay una serie de impurezas y contaminantes fundamentalmente estamos hablando del yeso que se utiliza mayoritariamente en nuestra construcción que también pues generan una serie de efectos negativos sobre el árido reciclado hay también estudios que presentan como resultados y bastante importantes que esa menor calidad de los productos que se puedan obtener a base de los áridos reciclados se debe a que por ejemplo cuando se fabrican hormigones cuando se fabrican morteros la zona en la que se une el nuevo la nueva pasta de cemento con ese árido reciclado que ya tiene un mortero de cemento adherido antiguo a él pues una zona una zona de transición mucho más débil que la que se produce en un hormigón o en un mortero convencional de ahí pues que se genere una porosidad que se genere una fisuración interna que haga pues que a lo mejor las características mecánicas de los productos que se obtienen con él no sean tan buenas como la de los hormigones convencionales también tiene otro hándicast muy importante como veremos en la presentación y el contenido en determinadas sustancias químicas fundamentalmente sulfatos los sulfatos provenientes del yeso de construcción que se utiliza que bueno pues como todos sabemos son altamente pueden generar reacciones altamente expansivas en contacto con determinados productos durante la hidratación del cemento el tema de los cloruros también se puede producir pero es algo un poco más circunstancial como ahora veremos hay un exceso de cemento que estamos hablando el cemento que tiene el hormigón o el mortero nuevo más el que tenía el árido reciclado adherido en forma de mortero adherido la granulometría en muchos casos tampoco es difícil tampoco es lo más adecuada pero también podemos considerar como ahora veremos que el tema de la granulometría es muy fácil de ser ajustado de ser retocado y todo eso se le suma a que la calidad de los áridos reciclados que se producen en las plantas españolas por todas las cuestiones que hemos dicho anteriormente pues no es la más adecuada porque no da productos con unas características muy homogéneas entran unos residuos de construcción de diferentes procedencias con diferentes contenidos en esos residuos en esos escombros que se producen por lo tanto el árido reciclado que sale de ellos no puede ofertar las mismas características la misma homogeneidad la misma continuidad que lo hacen los áridos naturales no obstante como ahora veremos se pueden utilizar perfectamente este tipo de 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 productos este tipo de residuos sabéis que tradicionalmente se han vertido a escombreras era muy habitual hace unos años que a la salida de nuestras ciudades a la salida de nuestros pueblos nos encontrásemos pues realmente vertidos indiscriminadamente estos residuos generando pues no solamente un impacto un alto impacto paisajístico sino además también una contaminación de suelos por la posible lisidiación de las sustancias que puedan contener estos residuos ¿no? además bueno pues su no adecuada gestión su no valorización pues generaba genera unos impactos medioambientales también muy altos por un excesivo consumo de materias primas de emisiones de CO2 al ambiente etcétera etcétera ¿no? con lo cual bueno pues evidente que aunque la normativa técnica y legal ya lo hace tenemos que educarnos tenemos que reorientar esas pautas de de producción de consumo para hacer que el sector de la construcción sea mucho más sostenible ¿no? datos que podemos encontrar de producción de residuos bueno pues son datos relativamente antiguos porque son yo he traído datos aquí del segundo plan nacional de residuos de construcción y demolición y demolición y del plan director territorial de residuos no peligrosos de Andalucía en los que la estimación de producción de los residuos como veis es muy alta van desde los 790 kilos por habitante y año hasta los 1825 ¿no? el último y muy reciente plan nacional de residuos el plan estatal marco del 2016 2012 ya sí que nos da un dato bastante mucho más realista ¿no? y es que de esos de los residuos de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se llegaron a producir en el año 2007 no es 2017 perdón de 42 millones de toneladas hemos pasado al 2012 a 27 millones de toneladas prácticamente a la mitad estadísticamente hablando pues tampoco los datos son muy concretos porque la agencia Eurostat la agencia europea que es la que se encarga de la generación y la difusión de los datos estadísticos a nivel europeo tiene obligación de recoger esos datos desde el año 2002 por el reglamento 2150 y realmente pues y datos bianualmente y realmente se han quedado parados en el 2010 ¿no? entonces datos del 2010 que no son nada realistas como todos sabéis es que de los 3 billones prácticamente de toneladas de residuos que se produjeron en la Unión Europea de los 27 el 68% aproximadamente fueron residuos de construcción y demolición y procedentes de la extracción minera y en España prácticamente un 60% de ellos solamente un porcentaje muy pequeño un 2 y pico por ciento un 2 y medio por ciento en España resultarían residuos peligrosos esta es una gráfica que yo la vengo utilizando la ejecuté para mi tesis doctoral en la que se recogen los datos de producción de residuos de construcción y demolición y de reutilización de reciclaje real en distintos ámbitos territoriales y podemos ver como por ejemplo en España se produce una gran cantidad de residuos de construcción y demolición y solamente se reutilizan previo a valorización un porcentaje muy pequeño un porcentaje en torno al 10% bien entonces está claro de los estudios que se han consultado que es beneficioso tanto técnica como ambientalmente que este tipo de residuos de construcción se valoricen en forma de árido reciclado y se utilicen ¿qué ocurre? pues que cuando nosotros buscamos la forma de utilizar esos áridos reciclados en nuestras propuestas en nuestras soluciones constructivas nos encontramos con la normativa técnica que es bastante limitante ¿de acuerdo? entonces en base a esa limitación de la normativa técnica pues surge un poco el estudio de ver qué hacen en otros ámbitos territoriales cómo cuáles son los límites cuáles son las especificaciones y los límites que imponen a las especificaciones para la utilización de los áridos reciclados con lo cual el objetivo de este trabajo es fundamentalmente ver estudiar cuál es el marco normativo que hay en materia de árido reciclado en este caso solamente lo he trabajado para el tema del hormigón ¿de acuerdo? y además pues hacer un poco un estudio un análisis de los datos de los diferentes investigadores del cumplimiento de esa normativa ¿vale? Entonces bueno pues pasamos directamente a esos criterios de calidad a establecer cuáles son esos criterios de calidad a la hora de establecer la calidad de los áridos reciclados ¿no? Para ello hemos tomado la normativa existente que hemos podido consultar como sabéis los los centros de normalización son muy rigurosos a la hora de publicar su normativa entonces la mayoría de las normativas las hemos tenido que consultar a través de investigaciones de diferentes autores ¿no? Concretamente hemos trabajado con 27 normativas diferentes de 16 ámbitos territoriales diferentes y hemos contrastado el grado de cumplimiento con unas 60 publicaciones bueno pues este es el listado completo de esa normativa y como podéis observar en la columna de la derecha con una con una X se ha indicado si esa normativa es específica para áridos reciclados ¿no? y efectivamente bueno pues más de la mitad de la normativa contempla es específica para áridos reciclados pero si realmente nosotros consideramos que que es normativa y algo que que hay que llegar a su cumplimiento y no recomendaciones de uso etcétera etcétera pues prácticamente nos encontramos con que salvo las normas propias de cada país que como sabéis no son obligatorias salvo en Brasil y en Portugal y en Japón pues ningún país tiene una norma que regule la utilización de los áridos reciclados bien bueno como todos sabéis el árido a la hora de fabricar un hormigón prácticamente ocupa un 70 o 80% de su volumen con lo cual los efectos que el árido va a provocar en ese hormigón pues son muy importantes se van a notar mucho con lo cual si el árido es de calidad el hormigón supuestamente tendrá una calidad adecuada los criterios de calidad que prácticamente se contemplan en todas las normativas tradicionales son los que hemos comentado desde el punto de vista granulométrico desde el punto de vista físico mecánico y químico ¿de acuerdo? además mucha de la normativa que hemos consultado como veremos incluye una clasificación de los áridos reciclados en función de su composición es verdad que como ya se ha comentado uno de los grandes problemas de los áridos reciclados es la variabilidad de sus características muchos autores lo 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 enmarcan esta esta variabilidad como hemos comentado en que son productos que vienen de procedencias distintas que se procesan de manera distinta también en las plantas y además que en la mayoría de los casos aunque la normativa lo obliga no hay datos de procedencia del residuo del que procede valga la redundancia ¿no? bien entonces vamos a enmarcar esos criterios de calidad en esos cinco aspectos la composición y los requisitos granulométricos físicos químicos y mecánicos y vamos a ver cuál es el grado de cumplimiento la clasificación de los áridos reciclados en cuanto a su composición es algo bastante nuevo de hecho la mayoría de las de las publicaciones que se encuentran al respecto pues hacen una clasificación o bien de visu o bien a través de técnicas complementarias como la inclusión de mercurio como la caracterización mineralógica y solo algunos de los estudios lo hacen a través de la caracterización que hace la norma armonizada la 933 en su parte la distinta normativa que nosotros hemos estudiado pues hace una caracterización bastante completa pero si nos podemos fijar bueno en cuanto a contenido en hormigón voy a señalar se ve perfectamente contenido en hormigón contenido en material cerámico contenido en árido natural en materia orgánica en contaminante e impureza donde va todo desde metales plásticos vidrio etcétera las partículas ligeras y el contenido en finos pero lo lo más lo que más llama la atención en estas normativas o en estas guías de recomendaciones es que hacen una clasificación muy poco homogénea de las diferentes tipologías que hay de árido reciclado en esta la columna de al lado si podéis observar que aquí podéis observar que se ha propuesto una clasificación específica para este trabajo y que es la que fundamentalmente utilizan los diferentes autores en sus publicaciones bien estamos hablando de la utilización de árido reciclado en la fabricación del hormigón con lo cual todas esas sustancias todas esas materias extrañas que puedan entrar en el árido reciclado inicialmente van a tener unos efectos negativos en el hormigón concretamente el material cerámico va a afectar muchísimo al comportamiento físico y mecánico del hormigón fundamentalmente a su resistencia al hielo aunque como ahora veremos hay determinados autores que hablan de que los finos cerámicos pueden reaccionar con puzolánicamente con los compuestos del cemento mejorando este comportamiento el vidrio la presencia de vidrio aunque sea en cantidades muy pequeñas puede provocar reacción al hidroálcali la presencia de yeso aunque sea en cantidades muy pequeñas puede provocar ataques por los sulfatos del yeso a los componentes del cemento la materia y el papel puede provocar desconchadas superficiales las tierras arcillosas la arcilla que pueda contaminar los áridos reciclados se va a interponer entre los enlaces del cemento y va a producir daño y elevada retracción en el hormigón y los metales fundamentalmente algunos tipos de metales como el aluminio pueden producir hidrógeno atómico hidrógeno gaseoso que puede reaccionar también con los alcalis del cemento bien esta es la clasificación que hemos propuesto para el trabajo en la que de todas las tipologías de todas las normativas fundamentalmente los clasificamos en tres tipos los áridos reciclados procedentes de hormigón los áridos reciclados procedentes de cerámica de cerámica de arcilla y finalmente los áridos reciclados mixtos bien desde el punto de vista granulométrico y voy a pasar ahora más rápido las diapositivas porque muchos aspectos los he comentado ya podemos ver en esta en esta en esta tabla como cada cada normativa cada guía de recomendación hace alusión hace impone una limitación o un valor límite mejor dicho a cada una de las prescripciones de el árido reciclado concretamente como como digo en los aspectos granulométricos se puede observar que fundamentalmente el contenido en fin no es lo que más limita la normativa de hecho los requisitos granulométricos serán de los de los que menos grado de cumplimiento haya en los áridos reciclados en general y son los que más influyen los que más van a influir uno de los que más van a influir fundamentalmente en el comportamiento no solo mecánico sino en la durabilidad del hormigón que se fabrique con ello bueno pues todos esos requisitos granulométricos que van desde el tamaño de las partículas hasta la forma de las partículas y la presencia de determinados tipos de finos que los finos arcillosos que pueden tener un carácter negativo son los que como he comentado son necesarios para garantizar esa resistencia y esa durabilidad del hormigón en esta tabla ya para cada cada una de las prescripciones vamos a presentar los valores entre los cuales se mueven cada una de las especificaciones y los resultados que se han obtenido de los trabajos experimentales de diferentes autores entonces en esta tabla podemos observar como para cada uno de los parámetros granulométricos para cada tipo de árido pues cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo y cuál es la especificación que establece cuál es ese valor mínimo y cuál es ese valor máximo ¿de acuerdo? entonces bueno pues si hablamos por ejemplo del tamaño del árido prácticamente no hay ninguna especificación que limite el tamaño de árido de hecho todos sabemos que el tamaño de árido tiene que ser lo más grande para garantizar la mejor resistencia en el hormigón ¿no? solamente la normativa coreana y la británica por aquellos de su influencia imponen un tamaño máximo del árido entre 20 y 25 milímetros ¿no? en definitiva el tamaño máximo del árido no lo va a imponer no lo debe de imponer la normativa lo debe de imponer prácticamente el elemento a hormigonar por el efecto tamiz que puede hacer los encofrados las armaduras con respecto de esos áridos ¿no? aquí presentamos algunos de los resultados de las investigaciones que se han consultado donde se puede ver prácticamente que el tamaño máximo del árido es algo que prácticamente se puede se puede tocar se puede ajustar perfectamente con las técnicas de cribado que se disponen en las plantas ¿no? evidentemente serían los áridos gruesos o los áridos de todo uno los que tendrían tamaños máximos de árido mucho mayores de los que se especificarían solamente en esas dos prescripciones el contenido de la arena sí que es a pesar de que no es de los más limitados ¿no? por la normativa sí que es de los más limitantes a la hora de fabricar hormigón con árido reciclado ¿no? todos sabemos que la arena tiene una alta responsabilidad tiene una alta contribución en la resistencia mecánica de los hormigones con lo cual por la inicial menor calidad que presentan los áridos reciclados la mayoría de la normativa no permite su uso es decir la prohíbe expresamente salvo algunas entre las cuales incluimos a la instrucción del hormigón estructural español que permite hasta un 5% de arena reciclada a la hora de fabricar el hormigón cuando se trabaja con las diferentes publicaciones que se han consultado pues podemos ver como muchos investigadores quieren introducir la arena en los hormigones reciclados incluso hablan de que hasta un 30% de sustitución de la arena natural no compromete para nada la resistencia mecánica incluso hay otros autores como Hansen que fue el primero que atribuyó a la arena reciclada una característica bastante importante y que se ha contrastado posteriormente y es la capacidad pusolánica que tienen esos finos esas arenas cerámicas donde esos compuestos pueden reaccionar con los compuestos del cemento mejorando incluso la resistencia mecánica de los hormigones ¿de acuerdo? En definitiva el tema del tamaño no importa el tema de la incorporación de áridos reciclados que tengan tamaño diferente al exigido no importa porque se puede hacer un tratamiento bastante fácil en planta para obtener la granulometría deseada ¿no? Aspectos como el coeficiente de forma o el índice de lajas que vamos a ver ahora pues son bastante poco incluidos en la normativa y por lo tanto son bastante poco tratados por los diferentes autores el coeficiente de forma nos mide la redondez de las partículas y nos lo limita a un 35% en algunas especificaciones en España seguimos arrastrando la instrucción anterior y bueno pues debido a que son muy pocas las normativas que lo limitan pues son muy pocos autores como ya digo que lo contemplan con lo cual no tenemos datos suficientes como para decir si el coeficiente de forma de lo árido reciclado es adecuado o no porque hay valores que lo superan perdón hay valores que lo superan y hay valores que si lo cumple en definitiva sí que se está contrastado que en función del tipo de procesamiento que se lleve en la planta en función del tipo de trituradora que se utilice para triturar estos residuos de construcción y demolición pues se podrán obtener formas más o menos cúbicas o más o menos redondeadas o más o menos alargadas como la prescripción que vamos a ver a continuación que le ocurre exactamente lo mismo ¿no? el índice el índice de laja es un índice que lo que mide es la cantidad de partículas que hay alargadas y aplanadas en el conjunto de un árido tampoco es bueno que exista un índice de laja excesivo la poca normativa que lo contempla establece valores también entre el 35% para hormigón y el 50% para el árido reciclado mixto también existen pocos valores y tampoco podemos asegurar que el índice de laja de los áridos reciclados sea adecuado para la fabricación del hormigón es cierto que según el tipo de árido reciclado el índice de laja puede ser mayor o menor partículas más friables que se pueden partir con más facilidad como las que tienen cerámica en su composición pues tienen un índice de lajas mayor que los áridos reciclados que provengan solamente de hormigón pero nuevamente en esta prescripción cualquier método de mejora de la calidad en planta puede mejorar la composición del árido lo mismo le ocurre al porcentaje de partículas trituradas que solamente lo contemplan dos normativas la australiana y la china y lo limitan al 30% pero tampoco hay apenas resultados los resultados que hay además son muy dispares con lo cual tampoco podemos establecer que el porcentaje de partículas trituradas pueda ser o no limitante en la fabricación de árido reciclado respecto del módulo de finura no hay una prescripción exactamente que se contemple la normativa de hecho no la contempla ninguna normativa pero sí que se utiliza muchísimo en las investigaciones como sabéis el módulo de finura lo que mide es no la distribución granulométrica de un árido sino lo fino o lo grueso que llega a ser el conjunto de los granos de ese árido con lo cual bueno pues nos puede decir si un árido grueso es muy grueso o es muy fino o una arena exactamente lo mismo en esta tabla se ha resumido en diferentes tipos de tamaños de árido cuáles son los resultados que arrojan diferentes investigaciones y se puede sacar un poco la conclusión de que todos los áridos todos los áridos gruesos suelen tener un módulo de finura es decir un índice de tamaño del grano mayor que el óptimo contemplado en cambio los finos el árido fino y los finos suelen tener un módulo de finura bastante ajustado al óptimo vuelvo a repetir que no es ningún hándicap porque nosotros podemos tener los diferentes métodos granulométricos nos permiten ajustar para obtener los tamaños y distribuciones de árido necesarios el contenido de finos sí que sería de los de los requisitos granulométricos más restrictivos junto al de la arena el contenido de finos sería el contenido en partículas inferiores a 63 micras algunos autores hablan de 80 micras de 75 micras en fin tradicionalmente no serían 63 micras y no solo su cantidad sino su calidad va a afectar a las características del hormigón tanto en estado fresco como en estado endurecido en estado fresco van a permitir una trabajabilidad si son de buena calidad una buena cohesión del conjunto del hormigón y en estado endurecido van a hacerlo más compacto y van a hacer que el hormigón demande menos cemento y por lo tanto también menos agua aquí todas las normativas sin excepción lo limitan el contenido en finos y esa limitación es bastante limitante por así decirlo bueno pues algunas de las investigaciones encontradas al respecto pues se observa que normalmente el contenido en finos que proporciona el árido grueso si entra dentro de los límites fijados por estas normativas pero el contenido en finos del árido fino es normalmente mayor que el exigido ¿por qué tiene más fino el árido reciclado? por una razón fundamental el mortero adherido que presenta y el material cerámico que son mucho más friables que los áridos convencionales con lo cual durante la manipulación e incluso durante el amasado de estos áridos pues se van a desprender generando un contenido fino mayor que puede dar por lo tanto pues problemas a la hora de la de la plasticidad y problemas a la hora de de la resistencia mecánica y la durabilidad del hormigón final vuelvo a repetir como todos los aspectos granométricos que no hay ningún problema porque un adecuado tratamiento un adecuado cribado en planta puede suplir perfectamente o puede eliminar perfectamente este contenido elevado en finos en cuanto al índice equivalente de arena que es un parámetro que solamente se contempla en la instrucción española nos mide si esos los finos tienen carácter arcilloso o no ¿de acuerdo? entonces bueno pues se limitan a no puede el hormigón no puede tener perdón el árido fino no puede tener un equivalente de arena inferior a 70 si se va a utilizar para un fabricar hormigón de clase 1 o 2 que no tenga clases específicas o a 75 para el resto de los casos las pocas resultados que hemos encontrado pues hablan de índices de equivalente de arena diferentes ¿no? ahora bien ese índice de equivalente de arena no quiere decir que esos finos sean arcillosos ¿no? habría que estudiar más si este ensayo es adecuado para estos áridos ¿de acuerdo? bien esto prácticamente lo he dicho pasamos a los requisitos físicos desde el punto de vista físico pues prácticamente el el hablando de requisitos físicos como las diferentes formas de medir la densidad de los áridos su absorción y las las pérdidas por calcinación que aparecen aquí como algo como una una característica bastante interesante en los áridos reciclados pues prácticamente toda la normativa exige limita la absorción de agua a los áridos reciclados y la densidad en trassecado en estufa en los mismos ¿no? bien el tema de medir la densidad cada autor la mide de diferente manera y alguna normativa como hemos visto pero hacen alguna distinción ¿no? el tema de la densidad vuelve a tener especial importancia en los áridos reciclados porque el contenido en mortero el contenido en material cerámico es el que va a hacer que esos áridos reciclados tengan menor densidad normalmente que el árido natural ¿no? eso normalmente es un inconveniente porque la densidad va ligada como ahora veremos a la absorción y a la porosidad pero también puede ser un tema importante de darle valor a este producto para hacer aplicaciones que requieran de un menor peso una menor exigencia mecánica pero un menor peso como pueden ser algunos tipos de express fabricados bien la densidad bueno en sus diferentes versiones de densidad está contemplada en las diferentes versiones de tipos de árido reciclado está contemplada entre los 1500 y los 2500 kilogramos por metro cúbico de árido ¿no? y prácticamente toda la normativa incluye la densidad menos algunas que están en esta lista y concretamente la instrucción EHE del hormigón no contempla la densidad no obstante es un parámetro que como ahora veremos está íntimamente relacionado con la absorción íntimamente relacionado con la porosidad si está contemplada en nuestra instrucción aquí tenemos una comparativa de diferentes resultados de densidades en diferentes tipos de áridos tanto por tamaño como por tipología y bueno pues se puede observar que prácticamente hay un buen grado de cumplimiento porque es bastante permisivo el tema de la densidad en prácticamente toda la normativa que hemos contemplado sí que es verdad que los áridos reciclados procedentes de hormigón tienen densidades mayores que los mixtos y los cerámicos pero realmente no encontramos que haya una dificultad de cumplimiento en los áridos reciclados respecto de este parámetro la absorción de agua podemos decir que es lo más limitante en el árido reciclado el árido reciclado si algo tiene defecto negativo es que tiene una alta absorción de agua en lo que en mayor medida lo diferencia con el árido natural bien este tipo de limitación ha hecho que muchos autores se planteen la necesidad de estudiar cómo absorben con qué velocidad absorbe el agua el árido reciclado entonces se han hecho estudios de absorción no sólo a 24 horas sino a 30 minutos a 15 minutos a 10 minutos para establecer esos modelos de absorción de agua y para establecer modelos que permitan utilizar el árido reciclado sin que la absorción sea un hándicap para su utilización en este sentido bueno pues sabéis que el agua el árido reciclado al ser muy absorbente absorbería agua de amasado entonces no se generaría una buena zona de transición entre la pasta árido pero también el tema de que la absorción de agua sea alta es un efecto positivo porque genera una reserva de agua que puede ir cediéndola a esa necesidad que tiene el cemento de hidratación después del amasado ¿de acuerdo? bien hay diferentes propuestas en las que los autores para establecer la practicidad de uso de los áridos reciclados pues establecen modelos de premojado previo a la utilización del árido la mayoría de ellos indican que si se premoja con el 80% de su capacidad de absorción que coincide exactamente o coincide prácticamente con la capacidad de absorción a 10 minutos pues el árido reciclado se encuentra en circunstancias de no absorber rápidamente de no quitarle rápidamente el agua de amasado al cemento ¿no? otros autores lo que hacen es saturar completamente durante 24 horas el árido o saturarlo durante 15 minutos por ejemplo ¿no? bueno pues un estudio que nosotros hemos hecho recientemente y que se acaba de publicar en la revista materiales de construcción indicamos que el premojado del árido reciclado para su utilización en hormigón no es necesario porque la única ventaja que proporciona es una mejora de la trabajabilidad en cambio pues a la hora de llevarlo a los efectos prácticos puede resultar algo más laborioso con lo cual el uso de aditivos que hoy en día todos los hormigones se hacen con aditivos haría ¿no? que el tema de la plasticidad se mejorase muchísimo y como no influye en otro tipo de características físicas o mecánicas o químicas no sería necesario el premojado bueno los valores de absorción de agua en la normativa son altamente extraños porque desde la normativa asiática que lo establece en un valor máximo del 3% hasta determinadas normativas que lo permiten incluso hasta el 20% pues hay un amplio abanico de absorción ¿no? Evidentemente volvemos a decir el material el árido reciclado procedente de material cerámico o el mixto presenta valores de absorción de agua siempre mayores ¿no? En los resultados que hemos podido encontrar esto es un resumen porque la absorción de agua es muy recurrente en todos los trabajos de caracterización de áridos reciclados vemos como esos valores son altos son bastante más altos que los áridos convencionales destacan algunas investigaciones concretamente se han puesto aquí dos en las que se utilizan áridos reciclados procedentes de material cerámico o áridos de cerámica sanitaria áridos cerámicos de cerámica sanitaria y áridos cerámicos que se utilizan para la industria de la electricidad que son muy compactos y por lo tanto son muy poco absorbentes la porosidad íntimamente relacionada con las anteriores no está restringida en ningún tipo de normativa pero también es estudiada por muchísimos autores valores altísimos desde un cero algo por ciento en estas cerámicas que hemos dicho anteriormente hasta casi un 60% en áridos reciclados procedentes de cerámica una característica bastante curiosa es las pérdidas por calcinación que solamente está establecida en una normativa que es la normativa bueno normativa no perdón una guía de recomendaciones la guía de recomendaciones australiana y la utilizan algunos autores también sin resultados suficientes como para establecer la validez o no del árido reciclado en función de este parámetro pero sí que la vinculan a las pérdidas por calcinación que pueda tener el cemento que está contenido en el mortero adherido de los áridos reciclados respecto de los requisitos mecánicos es curioso pero todos los requisitos granulométricos los requisitos físicos que hemos visto están destinados a que el hormigón tenga un buen comportamiento mecánico un buen comportamiento de resistencia de durabilidad y cuando llegamos al comportamiento mecánico de los áridos reciclados resulta que prácticamente muy poca normativa estudia ¿no? o limita mejor dicho la resistencia mecánica de los áridos la resistencia mecánica se puede medir a través del coeficiente de absorción o perdón del coeficiente de fragmentación de los ángeles o bien por un coeficiente que le utiliza solamente una normativa una guía la guía de Hong Kong que es el 10% del valor de finos y en algunos casos el tema de de la pérdida de peso que pueden sufrir en disolución de sulfato magnésico bueno la resistencia a la fragmentación como medida de resistencia del árido reciclado se presupone que los áridos reciclados tienen una resistencia a la fragmentación peor ¿no? un coeficiente de fragmentación mayor que los áridos naturales ¿no? Bueno pues las investigaciones que hemos podido consultar prácticamente nos hemos dado cuenta que la mayoría de los áridos reciclados cumplen perfectamente este parámetro con lo cual a pesar del mortero adherido a pesar del material cerámico a pesar de la absorción de agua que como ya hemos visto se puede tratar individualmente para hacer hormigones trabajables los áridos reciclados le van a proporcionar la resistencia mecánica que se necesita al hormigón ¿de acuerdo? No obstante siempre volvemos a decir que se puede mejorar en planta el valor del 10% de fino como ya he dicho está en una sola normativa y establece un mínimo de 100 kilonewton la guía de recomendaciones de Hong Kong ¿no? Resultado dispare uno cumple y otro no cumple no podemos establecer el grado de cumplimiento en base a este parámetro la pérdida de peso por sulfato magnésico es uno de los parámetros que como hemos visto sí que se limita mucho no tanto como la resistencia mecánica del árido pero no se estudia prácticamente en ningún estudio consultado ¿por qué? pues porque a priori se sabe que el árido reciclado como es muy absorbente pues si lo sometemos a esos ciclos de humectación con sales y secado pues las sales van a ejercer una destrucción brutal en el árido entonces no se estudia realmente de los pocos estudios que se han hecho se comprueba que en unos casos cumple y en otros casos no cumple la prescripción con lo cual aunque a priori sabemos que el comportamiento es malo no podemos decir que de los estudios que se han llevado a cabo podamos sacar conclusiones al respecto finalmente los requisitos químicos de los áridos reciclados vuelven a ser los limitantes en el árido reciclado y concretamente el tema de los sulfatos la distinta normativa como veis aquí está cuajado de puntos cuadraditos y crucecitas porque toda la normativa establece valores límites para sulfatos y cloruros tanto totales como soluble en agua como soluble en ácido y además el contenido en partículas ligeras el contenido en arcilla y en materia orgánica bien respecto de los de los compuestos de azufre es decir que la limitación es muy alta el valor los valores límites que establece la normativa como podemos comprobar en esta en esta columna es muy alta porque son altamente perjudiciales ¿de acuerdo? prácticamente no hay ninguna guía ninguna normativa que no limite los compuestos de azufre en cualquiera de sus versiones si nos si vamos a los resultados de las diferentes investigaciones podemos comprobar que aunque en muchos casos tienen un buen grado de cumplimiento los resultados son muy variables y podemos decir que prácticamente en gran cantidad de los casos el valor del contenido en compuestos de azufre en cualquiera de sus versiones es superior al establecido por la normativa con lo cual ese es uno de los grandes puntos débiles del árido reciclado es verdad que no es completamente limitante porque muchos autores establecen que si se llegan a encontrar o se llegan a utilizar mejor dicho técnicas de demolición selectiva o se hacen procesamientos en planta tanto manuales como mecánicos para eliminar el yeso o incluso lavar el árido reciclado una vez que se ha producido se puede bajar considerablemente ese contenido en sulfato o compuesto de azufre realmente también tenemos una gran ventaja a la hora de utilizar este tipo de árido reciclado y es que la técnica nos permite la utilización de cementos resistentes a los sulfatos para paliar ese exceso de sulfato respecto a los cloruros los cloruros son muy limitantes la normativa pero porque los cloruros tienen unos efectos negativos bastante importantes contribuyen muy violentamente y muy rápidamente a la corrosión de la armadura pero no podemos encontrar que en los resultados de las diferentes publicaciones no podemos encontrar prácticamente áridos reciclados que contiengan cloruros en valores superiores a los establecidos en la limitación en el caso concreto de la instrucción EHE indicaros que además en el anejo 15 de la instrucción que ahora en el nuevo código estructural se incorporará al articulado recomienda además realizar el ensayo de cloruros totales al árido reciclado porque el ensayo de cloruros soluble en ácido o soluble en agua puede no dar un resultado concluyente y puede haber determinados tipos de cloruros que combinaciones de cloruros que puedan ser negativos para la armadura del hormigón como he dicho la mayoría de los estudios no presentan cloruros solamente podemos encontrar cloruros en hormigones que hayan estado expuestos a determinadas situaciones por ejemplo hormigones que provengan de zonas de costa donde por el ambiente marino se han empapado por así decir de los de los cloruros de la humedad del ambiente marino o cloruros perdón hormigones que provengan de demoliciones de hormigón que haya estado expuesto a ambientes con sales fundentes o algunos tipos de hormigones que se hayan elaborado con aditivos con alto contenido en cloruros pero por lo general mayoritariamente los áridos reciclados no presentan cloruros que es lo más de los aspectos más limitantes de los áridos en general en cuanto a sustancias peligrosas como terrenes de arcilla como partículas ligeras como partículas blandas bueno pues prácticamente solo la instrucción EHE contempla la limitación por los problemas que pueden ocasionar en el fraguado y en el endurecimiento del cemento y por tanto del hormigón y de hecho las investigaciones todas las investigaciones son de de autores españoles ¿no? y bueno el grado de cumplimiento como veis es bastante bastante fácil no obstante si los áridos reciclados pudiesen venir contaminados con tierras de excavación o algún tipo de partículas ligeras y tal volvemos a decir que las plantas de tratamiento tienen recursos mecánicos suficientes como para solucionar este problema y la materia orgánica tampoco es una cuestión limitante en los áridos reciclados de hecho bueno pues los pocos estudios que hay tampoco muestran resultados que puedan llegar a ser peligrosos para el faraguado del hormigón recomendando nuevamente todas esas técnicas que pueden mejorar estos aspectos ¿no? en conclusión podemos decir que respecto de la normativa técnica que se ha estudiado existe una amplia documentación como habéis podido comprobar durante la presentación pero no hay normativa específica específica para los áridos reciclados que lleven a su cumplimiento en la que se pueda diferenciar la tipología de áridos reciclados y las diferentes aplicaciones para las que se pueden utilizar esos áridos reciclados bien entonces se hace necesario una revisión de la normativa una armonización de la normativa para que realmente esos esos límites que se imponen que en muchos casos como hemos visto son muy muy diferentes en los distintos tipos de normativa pues se unifiquen y haya un grado de exigencia real y unas aplicaciones reales para que se pueda realmente utilizar este tipo de productos respecto de de las especificaciones de los de los áridos reciclados podemos decir que las características que presentan pueden ser muy dispersas que fundamentalmente la absorción fundamentalmente el contenido de mortero adherido y algunos tipos de de sustancias de impureza o de contaminantes como los compuestos de azufre son los que van a hacer que tengan una calidad inferior pero todas estas deficiencias como hemos visto se pueden corregir prácticamente a la hora de su producción en la planta y por tanto podemos obtener unos productos que sean viables técnicamente que sean viables económicamente y que sean viables medioambientalmente y eso es todo yo imagino que la presentación como como os la podéis quedar también para quien quiera consultarla y ahí tenéis también mi contacto para cualquier cosa que queráis saber pues muchísimas gracias María por tu presentación y no sé si ahora llegamos al momento del debate hay alguien que quiera romper el hielo en primer lugar muchísimas gracias por la conferencia la clase tan buena que nos has dado sobre áridos reciclados con todas las restricciones es un trabajo arduo de haberse mirado las normativas y la bibliografía es un trabajo que bueno que es que sabía que lo habías hecho creo que todavía muchísimo mejor y te doy la enhorabuena yo tenía bueno algunas dudas por ejemplo el tema es decir los aditivos son el otro elemento del hormigón aparte del árido del cemento y del agua era que nos contaras qué papel tiene el aditivo cómo se comportan los aditivos cuando tenemos áridos reciclados en la preparación de los hormigones me parece que es un tema también importante sí es un tema además que estamos trabajando en ello en la Universidad de Granada porque es muy difícil encontrar un aditivo convencional que funcione bien con el árido reciclado es decir el comportamiento el árido reciclado tiene esa capacidad de absorción que el aditivo por la forma ¿no? yo no soy conozco muy mucho la química de los aditivos pero la capacidad de reacción que tienen los aditivos es muy está muy limitada por el comportamiento con los áridos reciclados porque llega un momento en el que con dosis convencionales de aditivos no consiguen ningún efecto de mejora de las características de los hormigones que fabricas con ellos y cuando consigues algo de efecto automáticamente colapsan entonces vuelves a tener como la situación inicial ¿no? entonces es muy yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante los fabricantes de aditivos para la utilización de hormigones con áridos reciclados porque no funcionan los aditivos convencionales ni sus combinaciones ¿alguien más tiene alguna pregunta? yo quería preguntarte porque me ha llamado la atención el tema de la contaminación por materia orgánica porque precisamente yo pensé que ese iba a ser uno de los factores más determinantes porque siempre he oído no soy experta en áridos pero que creo que además lo comentan en la articulación de la EHE que la contaminación enorme por materia orgánica normalmente viene por los áridos entonces pensé que ese iba a ser un factor que a tener en cuenta y la verdad es que me ha sorprendido el hecho de que no tiene un aporte esencial no, no, no no tiene no tiene vamos un aporte de materia orgánica diferente a un árido natural ¿no? hay muy pocos estudios al respecto como he comentado ¿no? pero que no es un factor limitante la materia orgánica nosotros hemos hecho el análisis cualitativo solamente en la Universidad de Granada solamente hacemos el cualitativo ¿no? hay autores que han hecho el cuantitativo ¿no? pero efectivamente da unos resultados o sea el color de la sustancia con el árido reciclado es mucho más claro que el de la patrón ¿no? no hay problema ¿no? razonablemente la sustancia orgánica ha estado a un pH altísimo y se habrá tenido que degradar si en su momento el árido tenía y ya se habrá quedado sin sustancia orgánica entonces la sustancia orgánica digo yo ¿eh? que tampoco soy experta en árido solo pensando yo te quería preguntar una cosa has dicho una cosa de que no sé qué directiva normativa porque yo me pierdo un poco eh normativa directiva no sé qué eh pide que se midan en los áridos reciclados los cloruros totales porque los cloruros solubles en agua y en ácido pero hay algún cloruro que no sea soluble en agua y en ácido la instrucción EHE en el anejo 15 que es el anejo de los hormigones reciclados que permite solamente hasta un 20% de árido grueso reciclado procedente de hormigón para hormigones de menos de 40 Nm2 indica o recomienda mejor dicho que se le haga el ensayo de cloruros totales porque en el en el articulado son cloruros solubles en ácido ¿no? y hay otras normativas que son solubles en agua ¿no? y en el el anejo indica ¿no? que se realice el de cloruros totales para ver la existencia de esos posibles cloruros combinados que puedan afectar yo no soy química pero yo me imagino que cuando está en la instrucción es porque estará comprobado ¿no? bastante contrastado gracias de hecho como he comentado brevemente en el en el próximo código estructural que va el que va a sustituir la instrucción es H08 el anejo 15 y el anejo 18 se incorporan ya directamente en el artículo 20 ahora mismo el artículo 28 de árido será el 34 me parece en el borrador ¿no? se incorporan expresamente entonces ya pasa aunque los anejos eran obligatorios ya pasa a ser aún más obligatoria María después del repaso que has hecho a toda la normativa de áridos reciclados en estos concretamente de demolición en el mundo ¿qué normativa qué país es el que puede tener o que consideras tú que es el que tiene la normativa más avanzada más completa aquel que tú consideres que puede ser un poco más referente o que más han trabajado más en ello? Pues están muy avanzados y son muy referentes y de hecho muchos autores lo utilizan los australianos los países asiáticos Japón en el Reino Unido también en el Reino Unido de hecho tienen tres documentos diferentes tienen la norma armonizada la ABS 8500 tienen unas recomendaciones de la RILEM y tienen también unas recomendaciones las BREE DJ se llaman entonces son por así decirlo los núcleos que han avanzado más en este tema y luego en investigación están siendo muy punteros muy punteros trabajando mucho sobre todo en India los indios están trabajando mucho con áridos reciclados en ese entorno lo de lo que ha comentado Paqui ¿sabes si los países en los que la normativa está más desarrollada al final son los que más de utilización de árido tienen o sea más uso de estructuras con áridos reciclados tienen o es al contrario al final la normativa es demasiado limitante y esto restringe su uso ¿qué hace la normativa? ¿lo promueve o la restringe? Bueno esto antes comentaba con gente que ha venido de dragados que al final no es un tema de que la normativa lo limite o no limite es un poco la voluntad de hacer las cosas porque por ejemplo en el norte de Europa y en todos estos países más orientales si se están haciendo muchas cosas con áridos reciclados y a lo mejor no llegan a cumplir toda la normativa pero hay realmente una apuesta por parte de las administraciones y hay una apuesta también por parte de las empresas de utilizar unos productos unos materiales que puedan proporcionar otras ventajas ¿no? y además de un resultado técnico bastante bueno ¿no? es más una cuestión de voluntades ¿no? por ejemplo en materia de carreteras lo comentaba antes con ello nosotros en Andalucía sí que tenemos bastantes aplicaciones ¿no? de áridos reciclados pero siempre es por esa voluntad ¿no? alguien un investigador que se pone en contacto con la empresa y bueno pues hay un interés de hacerlo pero no porque la empresa a pesar de que bueno es un una ventaja que tienen a la hora de licitar obra ¿no? porque hay que utilizar ¿no? en los pliegos de condiciones se puntúa la utilización de materiales reciclados pero realmente la empresa no dan ese paso adelante yo creo que es que no tienen seguridad espera que no te oyen los que están o sea no sienten la seguridad que les aporta otro o sea que a lo mejor tienen que ser también por parte de las administraciones o dar esa seguridad o facilitar que la seguridad y la educación ¿no? que siempre hablamos ¿no? si la primera directiva marco europea fue del año 75 la primera transposición que se hizo en materia de residuos la primera transposición que se hizo en España fue con la ley 10 del 98 es que pasan casi 25 años de una directiva marco europea para que los países miembros los estados miembros desarrollemos la propia regulación oye en una estadística que has puesto al principio salía que nosotros teníamos más 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 residuos más residuos de demolición que los de Estados Unidos ¿cómo puede ser? Proporcionalmente proporcionalmente pero sí es verdad esa estadística abajo están las fuentes ¿no? esa estadística está hecha con datos del boom de la construcción entonces claro éramos unos altísimos productores de residuos pero muy bajos recicladores ahora somos bajos productores de residuos y seguimos siendo bajos recicladores otra cosa que también es muy importante ya que estamos en este foro en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción también es muy importante que aunque nosotros los investigadores somos muy generosos hay muy poca transferencia del conocimiento muy poca aplicación del conocimiento generado realmente a la sociedad aunque nosotros lo damos todo porque nosotros lo damos todo pero no hay hay falta un poco de comunicación un puente un puente sí precisamente ese puente es el que día a día tratamos de salvar una de nuestras misiones es la transferencia de tecnología a la misión de este centro y precisamente también es uno de los objetivos de estos seminarios efectivamente bueno por mi parte no tengo mucho más que decir no sé si alguien tiene algo más que añadir no no os animáis solamente agradecerte de verdad María el haber podido estar aquí con nosotros sabes que es tu casa has estado aquí un tiempo muy a gusto yo sé que vas a seguir aquí con nosotros vas a seguir colaborando con los grupos de investigación de este instituto y nada lo único que me queda es recordaros como siempre el siguiente seminario Torroja en este caso será nuestra ponente Carmen Alonso y nos va a hablar sobre rehabilitación energética de fachadas y será el día 12 de mayo dentro de dos semanas así que por si os interesa si veis son temas como veis muy dispares pero todos en el ámbito de lo mismo una construcción más sostenible y todo tecnologías novedosas y avances en este sector así que un aplauso para nuestra ponente de hoy y muchas gracias a todos gracias a vosotros